Antónimo, hay que decirte que me parece bajísima la nota de Eva Alcaraz, 1 de 40 porque Eva no ha fallado nada y tiene un ejercicio muy bueno. Pero lo decimos una vez más, Goyita, que siempre impresiona en los nombres. Sí, claro, están entre las mejores del mundo y ahora mismo esto es como si fuera una olimpiada en pequeño, en Valladolid, pero desde luego me parece bajísimo. Es que Eva no se llama Alcarazoba, se llama Alcaraz. Maya Táskova de Bulgaria. Alcaraz. 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 Alcaraz.